... Hemos tenido nuestra segunda reunión del Consejo Rector tratando nueva oferta académica en la oferta que ya había aprobado el Consejo Rector hemos tenido una muy buena repercusión por parte de la gente en la inscripción, entonces hemos visto la necesidad de ampliar cupos de ampliar la oferta académica que seguramente en el mes de octubre ya estará disponible para toda la gente que esté interesada en participar Estamos pensando en arrancar con un curso de oratoria de la Universidad de la UNSTA, Santo Tomás de Aquino también nos están proponiendo la realización de cursos orientados a gestión de sindicatos, organismos sindicales y estamos empezando a hablar también sobre la posibilidad de realizar una semana de la comunicación política en el mes de noviembre y actividades con científicos que nos han manifestado su interés en participar, en volcar sus saberes científicos en esto de la gestión pública y política Para la ciudadanía tiene un doble beneficio esto por un lado, que la dirigencia política y de gestión se capacite tiene un beneficio directo en la gestión de las organizaciones en la gestión del Estado y además tiene la posibilidad el ciudadano interesado en estas cuestiones en inscribirse en la página web y participar de las actividades no nos olvidemos que nuestra escuela de gobierno no es una escuela cerrada a los agentes de la administración pública como es en otras provincias sino que cualquier ciudadano que tenga interés en participar de estas actividades académicas lo puede hacer y se tiene que inscribir a través de la página web